...de esta jornada, dar las gracias al Ayuntamiento de Málaga, dar las gracias a la Universidad de Málaga, al Grupo de Nuria y al departamento que dirige por haber hecho posible que esta jornada se lleven a cabo este año aquí. Realmente la apuesta que se está haciendo desde esta ciudad por la cultura creo que es muy importante y la alianza que ahora mismo tenemos con nosotros desde Granada creo que puede dar buenos frutos. La primera sesión que tenemos esta mañana nos trae a José Luis de Vicente. Voy a leer una breve línea para un poco situar su trayectoria para aquellos que no lo conozcáis. José Luis de Vicente es comisario especializado en cultura digital, arte y tecnología. Ha ejercido de periodista, labor que aún realiza de forma esporádica. Está especializado en el análisis de los espacios culturales existentes entre la tecnología, la innovación social, el arte y el diseño. En la actualidad desarrolla diversos programas de investigación como Visualizar, vinculado a Medialas Prado. Es comisario de Sonar Más D, área de innovación del Festival Sonar de Barcelona. Y es miembro del equipo curatorial del Future Everything Festival de Manchester. Es miembro fundador de Zinc, una consultoría especializada en la innovación para entidades culturales. Y ha comisariado durante los últimos diez años múltiples simposios y exposiciones sobre arte y tecnología, ciencia y diseño, como por ejemplo Máquina y Alma en 2008 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Arcadia y Habitar en 2009 y 2010, Invisible Fields en 2011 y Playtime en 2012. Ha sido editor de barrapunto.com. Para los que estamos en temas de internet y redes, estas referencias siempre ya nos sirven también para entroncar un poco. ¿Cuánto tiempo? Esto era otro mundo. Otro mundo. Comunidad de referencia en la web, en castellano sobre software libre. Y es uno de los responsables también, ha estado vinculado a Elástico.net, un blog sobre cultura digital. Ha colaborado con el diario El Mundo en temas de cultura y tecnología. Y, bueno, ya para finalizar, pues simplemente creo que a día de hoy es una de las personas más cualificadas tanto en España y fuera para hablarnos de algo que creo que entronca mucho con uno de sus últimos trabajos, de sus últimos proyectos, la exposición Big Band Data, que ha tenido lugar en Barcelona. La charla de hoy se llama Cómo leer la cultura en la sociedad de datos y es realmente un placer tenerlo con nosotros. Una cosa que no traigo apuntada y se me va a olvidar mencionar, no puedo soslayarlo, pero ha dado la casualidad que los dos ponentes con sesiones individuales del día de hoy casualmente son granadinos. Siendo modestamente yo también granadino, pues en fin. Se han metido un gol. Hemos metido un gol. En fin. Uno en Barcelona, el otro en Madrid, pero bueno, un pequeño orgullo que no podía dejar de decir. Pues nada, muchas gracias, Oslip. Muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí, incluso a las 10 de la madrugada. Es un placer estar con todos vosotros para hablar en público. Además, a mí me alegra siempre, especialmente, cualquier excusa para volver a casa, porque realmente Andalucía es mi casa y es un placer poder acompañaros. Para hablar además de un tema que, de alguna manera, transversalmente, ha recorrido los últimos 8 o 9 años de mi trabajo en distintas plataformas y en distintos contextos. Y de hecho, ayer pensando sobre cómo quería plantear hoy lo que quería contaros, que en realidad es una colección de historias, no lo consideréis una gran metanarrativa cohesionada, sino más bien una serie de destellos de, como se dice a veces en perspectiva, de señales débiles que todas juntas nos ayudan a configurar o intentar entender un escenario en el que nos situamos hoy. Y pensando ayer sobre cómo voy a empezar, realmente me apetecía hoy, porque ya tenemos una cierta perspectiva, una cierta distancia, a recorrer algunos de estos puntos en los últimos años que han ido configurando mi acercamiento hacia este ámbito que podemos llamar cultura de datos, por no llamarlos de otra manera, que es muy permeable, que no acaba de estar definido todavía, pero cuyo impacto sobre nuestra experiencia del día a día y sobre nuestra noción del tejido de la realidad hoy es constante y permanente. En 2007 se instaló y se desplegó una tecnología nueva en la ciudad en la que yo vivía y empezó a instalarse aproximadamente en múltiples capitales de Europa. La ciudad en la que yo vivía, en Barcelona, fue la segunda ciudad europea en la que se instaló después de París y solo hace siete años, pero a la vez ahora, para los que vivimos en ciudades donde esta tecnología está desplegada, parece de alguna forma que ha existido toda la vida. Esta tecnología son las redes de bicicletas públicas. ¿Es así en Málaga? ¿Hay redes de bicicletas públicas? ¿Sí? No parece nada excesivamente futurista, ¿no? O, al fin y al cabo, son bicicletas. Y, sin embargo, a mí la red de bicicletas públicas me parecía una tecnología súper interesante por múltiples razones. Una de ellas, que me sigue fascinando a día de hoy, me parece increíble como lo hemos naturalizado porque son un gran experimento colectivo de sustituir objetos en propiedad por compartir cotidianamente miles de objetos que van pasando de manos en manos, que parece que no, pero es un cambio, una transformación de paradigma interesante. Otra cosa que me resaltaba muy interesante era, y me lo sé resultando, que permiten construir tu relación con la ciudad de una manera distinta de tal forma que vas sobre la marcha rediseñando tu manera de moverte por la ciudad, de tal forma que puedes andar un rato y luego puedes coger una bicicleta hasta la parada de autobús más cercana y luego coger el autobús. Es decir, reconfiguran tu noción de la movilidad. Pero la cosa que más me interesaba tenía que ver con una transformación esencial que se da cuando tú dejas de usar tu bicicleta todos los días para ir a la universidad o a trabajar y empiezas a usar una red de bicicletas públicas. Y esta transformación es la siguiente. Cuando tú coges tu bicicleta, estás moviendo un objeto en el espacio, desplazándolo de un punto a otro, y ese movimiento más allá de en tu memoria no queda registrado en ningún sitio. Pero cuando tú coges una bicicleta de una estación de bicicletas públicas, la estación te está dando a ti algo, una bicicleta, pero tú también le estás dando algo a la estación y al sistema, que es un data point, una entrada en una base de datos, que dice que el usuario número tal tomó la bicicleta número tal, tal día a tal hora en tal estación y que 20 minutos después la devolvió en otro punto de la ciudad y cerró de alguna manera el ciclo de un trayecto en una base de datos. Y este gesto cotidiano repetido una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez de repente crea una determinada experiencia y representación de la ciudad que queda codificada en una base de datos y muchas otras cosas, porque esta información potencialmente puede cruzarse con tu información como usuario, con tu tarjeta de crédito que está asociada a la tarjeta de la bicicleta por si desaparece, con posibles indicadores socioeconómicos y de hecho la agregación de todos estos datos crea de repente una foto, una imagen de una ciudad. En ese año un investigador suizo trabajando en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona empezó a generar imágenes como esta. Esto es un día cualquiera en la ciudad, en Barcelona, un día de verano, en que domingo la gente se levanta por la mañana y decide que va a ir a la playa y entonces empieza a tomar las bicicletas y porque Barcelona es un día con mucha pendiente empieza a bajar, a irse hacia la playa y empieza a darse de hecho un fenómeno que cualquiera que conozca la ciudad y la red de bicicletas conoce, es que es un auténtico suicidio intentar ir en bicicleta un domingo por la mañana de verano a una estación de bicicletas públicas, seguro que aquí pasa algo parecido porque no vas a encontrar un sitio donde aparcar, donde dejarla. Pero sobre todo empieza a generar una imagen de actividad, una visión colectiva de miles de ciudadanos moviéndose de un punto para otro que queda impregnada como una huella digital en una infraestructura de la ciudad que es tanto una infraestructura física como una infraestructura de información. Y de repente empezamos a producir o a tener visiones de cómo las infraestructuras que generan datos que usamos todos los días nos permiten leer o al menos nos reproducen como una externalidad muchas veces no deseada. Las redes de bicicletas públicas producen datos porque es la única manera que tienen para funcionar. En un sentido son mucho más una infraestructura de información que una infraestructura física hecha de llantas, de ruedas, cámaras que hay que cambiar, etc. En cualquier caso ambas dimensiones están imbricadas y son mutuamente interdependientes. Ese mismo año empecé a trabajar con esta institución Mediala Prado que ha sido una de las instituciones más importantes a nivel personal no solamente laboral sino sobre todo intelectual. De la manera de enseñarme a pensar. Aquí hay otro granadino veterano de Mediala Prado, Antonio Lafuente. Tanto Antonio como yo hemos pasado muchas horas en este sitio pensando. Mediala Prado para mí es una institución súper importante porque creo que ha sido la primera institución en España que planteaba que hay un modelo de investigación ciudadana que institucionalmente se puede explorar, que hay espacios más allá de las puertas cerradas del laboratorio o del departamento, en un poco en ese laboratorio mundial que llamaba Bruno Latour, donde ciudadanos y expertos, donde gente de disciplinas totalmente diversas pueden juntarse para hacer preguntas y plantear hipótesis en el marco de lo que es una institución cultural porque administrativamente Mediala Prado es una sala de arte del Ayuntamiento de Madrid, pero que en realidad tiene muy poco o comparte muy poco de su sociología de uso y tiene mucho más que ver con el de otra clase de instituciones. En Mediala Prado, entre otras muchas cosas que hemos hecho, pues para mí creo que la cosa más importante es esta, estar en la posibilidad de generar preguntas y construir prototipos. Estos prototipos que son el resultado de sus proyectos no pretenden tener necesariamente un valor definitivo en sí mismo, sino ser el resultado de distintos procesos de indagación y lo más importante también para mí era que como sobre todo expertos y no expertos y gente de distintos ámbitos podían formar grupos de investigación temporal para en relativamente poco tiempo intentar trabajar juntos en una pregunta. Y en un grupo de trabajo habitual en Mediala Prado es normal que se junten un periodista, un antropólogo, un químico, un programador, un artista y un estadístico, por ejemplo, para abordar distintas preguntas. En el año 2007, ese mismo año, empezamos el programa Visualizar en Mediala Prado que quería ser básicamente una ventana de indagación sobre cómo los datos y la accesibilidad a grandes conjuntos de datos crecientes en múltiples ámbitos de la cotidianidad eran una oportunidad, pero eran también una materia, un material sobre el que empezara a preguntarse e a indagar y a preguntar cosas. Y en aquel momento, cuando empezamos, resultaba especialmente interesante porque términos que hoy en día se han generalizado tanto en el discurso público como en determinados discursos institucionales, como nociones de transparencia o datos abiertos, o en aquel momento eran en buena medida virtualmente inexistentes. En 2009, y otro salto, un par de años, dentro de este programa hicimos un proyecto que para mí supuso también mucho de transición en cuanto a ver cómo de repente tener acceso a determinados conjuntos de datos, siempre el contexto de la ciudad, te permitía interrogar a distintos agentes de distintas maneras, pero también te mostraba las limitaciones y los sesgos de las preguntas que podías realizar dentro de este contexto. Este proyecto, IndiAir, que estaba dirigido por una arquitecta fantástica, Nerea Calvillo, con un grupo, un equipo muy amplio de colaboradores, miraba a otra infraestructura ciudadana, presente, pero en buena medida invisibilizada para nosotros. Creo que ha cambiado algo en estos años, cada vez es más visible o al menos hay debate sobre ello, que son las estaciones de medición de calidad del aire que hay en cualquier ciudad contemporánea. En una ciudad como Madrid hay 28 estaciones que por ley tienen que medir la presencia en aire de seis sustancias distintas que tienen que monitorizarse para reconocer la calidad del aire de la ciudad y poder tomar medidas en función a cómo ésta evoluciona. Es una tecnología que permite actuar sobre algo que por definición es invisible, pero que tiene una incidencia clarísima y muy directa sobre nuestra calidad de vida. Y durante muchos años estas han sido cosas que pasaban dentro de cajas negras, fuera de la vista de la ciudadanía, porque era, por supuesto, una cuestión de expertos. Los ciudadanos no deberían de preocuparse de cuáles eran los niveles de partículas de suspensión en el aire en una mañana cualquiera y tampoco tenían una excesiva manera de interrogarla, por otra parte, porque ni tenían acceso a la tecnología ni tenían acceso a los datos que esa tecnología generaba. El año anterior empezamos a interrogar a distintos departamentos del Ayuntamiento de Madrid para conseguir datos para varios de los proyectos que desarrollábamos. Como digo, en aquella época la noción de Open Data era todavía bastante nueva y más aún la noción política de Open Data. Es decir, el hecho de que porque los datos que generan las administraciones públicas los pagamos con nuestro dinero, todos deberíamos de tener acceso a esos datos y poder usarlos para un fin en un momento determinado. Digamos que esto todavía, en un país que nunca se ha caracterizado por interiorizar la noción de transparencia y acceso a la información, era una noción bastante inédita. Y este fue un poco nuestro primer éxito cuando conseguimos pedirle al Ayuntamiento, al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, un año entero de registros de calidad del aire tomadas las 28 estaciones que hay en la ciudad con una resolución en principio de cada hora, es decir, de un registro cada hora de cada una de las seis sustancias que hay en aire que hay que medir. Lo cual venía a ser una especie de diario en la calidad del aire de Madrid. Era un año entero de la vida de la calidad del aire de Madrid. Con esto desarrollaron esta aplicación que está online, que todavía se puede ver, en el que básicamente puedes proyectar una malla que te muestra cómo evoluciona la calidad del aire. Y mirándola o interrogándola, en teoría empezar a ver cosas, buscar evidencias, y algunas son tan obvias que casi no hay que decirlas, pero en aquel momento era tremendamente excitante ver cómo en un momento determinado una visualización corroboraba una intuición. Por ejemplo, si hay fútbol y juega el Madrid en la Castellana un domingo por la tarde, los niveles de CO2 se van a disparar, porque de repente una concentración de coches enorme en un punto determinado era la ciudad. Evidente, pero era como súper excitante poder verlo empíricamente. Y no mucho después de realizar este proyecto, y cuidado, no estoy conectándolo, no estoy uniendo una cosa a otra, hubo una importante discusión acerca del hecho de que Madrid tenía un serio problema de calidad del aire, pero este problema se estaba disimulando, o se estaba escondiendo, por la técnica sencilla pero efectiva de cambiar la posición de las estaciones de medición de calidad del aire. Tú de repente coges una estación y la acercas a un parque y mágicamente la calidad del aire de Madrid mejora. Y este reality check, este ejercicio de realidad, servía para acordarte una cosa, de manera muy clara. Nuestra noción bastante romántica y hasta cierto punto entusiasta es que una herramienta como esta serviría a los ciudadanos para tomar decisiones. Por ejemplo, si tú eres alérgico, puede ser interesante para ti monitorizar personalmente la calidad del aire o la presencia de determinadas sustancias en aire, y a lo mejor puedes llegar a decidir que es mejor que vivas en unos barrios que en otros. Pero esto tiene varios problemas. Uno de ellos es que esta noción de que los datos están ahí fuera y los vamos a medir y nos van a decir cosas, es una noción potencialmente interesante, pero hasta cierto punto falso, porque los datos no están ahí afuera. Los datos se producen en el mismo hecho que empezamos a medirlos. Y cuando empezamos a medirlos lo hacemos condicionados por toda una serie de factores. Algunos son tecnológicos, tienen que ver con nuestra capacidad para medirlos en un momento concreto. Otros son tan prosaicos como presupuestarios, tomaremos el número de mediciones que nos podemos permitir tomar. Otros son legales, tomaremos las mediciones que nos podemos permitir tomar y de acuerdo a la legislación vigente. Y otros muy notablemente son políticos, los tomaremos si hemos decidido tomarlos y si por alguna razón pensamos que no nos conviene tomarlos, dejaremos de tomarlos. En este momento, de alguna forma, entendimos de una forma muy notable y muy clara que los datos son eminentemente políticos, no son un dominio de la realidad en que con una noción de observadores externos empíricos como investigadores que salimos ahí fuera a medir la realidad, podemos de repente acceder a entender cómo funcionan una serie de cosas. Son absolutamente desembricables, no los podemos separar de cualquier clase de proceso de decisión y son además cada vez más un terreno más válido y más importante para esta clase de conflictos tanto políticos como ideológicos y que marcan en cierta manera el escenario tecnológico en el que nos movemos. Salto hasta este año donde me voy a detener durante una buena parte del tiempo. En los últimos seis meses ha tenido lugar un poco el proyecto quizás más extenso que he podido hacer sobre este territorio, es la exposición Big Band Data que se ha podido ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona entre mayo y noviembre y que se verá en Madrid a partir de marzo, en la Fundación Telefónica de Madrid. Y en buena medida este proyecto ha sido conclusión de todos estos años de trabajo en Medialab Prado en el programa Visualizar sobre Cultura de Datos. Y esta exposición a lo que quería mirar, lo que quería plantear, bueno la exposición para empezar era un reto en varias dimensiones. Uno era un ejercicio en ver cómo una exposición, que es un artefacto que requiere una cierta distancia, un artefacto cultural, podía utilizarse para abordar un conflicto contemporáneo, que está muy lejos de estar cerrado. Es decir, es hasta cierto punto fácil hacer una exposición sobre algo de lo que tienes una cierta distancia, pero sobre este tema, sobre cómo los datos se han convertido en unas principales materiales o sustancias que configuran el mundo, no nos podemos permitir el lujo de tener esa distancia en absoluto. De hecho, de alguna manera planteamos una exposición que se cuenta desde la trinchera, porque estamos en mitad de la batalla, tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, pero el problema además es que las preguntas nuevas surgen con bastante consistencia y cercanía y es difícil desembrecarlas. Por eso era una exposición entendida también como una extensión de ese conjunto de prácticas que tienen lugar en un laboratorio ciudadano y que nos servían como modelo para extenderlo. También porque combina una clase de materiales que para alguna gente son ontológicamente distintos, yo tengo dudas de que lo sean, pero digamos que la exposición mostraba o combina distintamente obras de artes, documentación histórica, prototipos tecnológicos, conversaciones y determinadas culturas de prácticas y todas ellas vienen de distintos contextos. Pero todos ellos básicamente operaban sobre hacer de esta materia o cómo esta materia constituye en una famosa cita de Levmanovich la forma cultural del siglo XXI. Supongo que como si os la conoceréis, para los que no conocéis la cita, venía a decir que si la novela había sido la forma cultural por excelencia del siglo XIX y el cine del siglo XX, que la base de datos sería la forma cultural del siglo XXI. Cosa que a medida que hemos ido mirando al mundo a través de una caja de búsqueda, hemos ido creo que entendiendo y practicando de manera cotidiana. Un día de febrero de este año, cogimos un coche y fuimos a las afueras de Madrid, a las afueras de hecho una población de Madrid, a un polígono industrial sin ninguna clase de marca, que lo identificara como un lugar particularmente interesante o relevante, a una instalación industrial como cualquier otra, que a ir a mirar cosas como estas. Todas esas luces que se encienden y se apagan, somos nosotros, escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Esto es, ahora lo veréis con más detalle, el data center de telefónica en Alcalá. Es el data center más grande de España, es uno de los más grandes de Europa, de hecho. Tiene una extensión de unos ocho campos de fútbol. Y nuestra idea era ir a capturar, de alguna manera, las cualidades espaciales de un espacio como este. Un espacio tradicionalmente no representado, porque la industria que lo ha construido tenía precisamente interés no representar. A esto que estáis viendo son las baterías que hay en el sótano, que entran en el caso de que haya un fallo eléctrico, porque es absolutamente esencial que en un data center es un nuestro eléctrico para garantizar lo que se llama uptime, que es el concepto central en esta industria. El uptime es la cantidad de tiempo que un servidor puede darte un archivo. Estas salas vacías, que son fascinantes, son vuestros emails del año que viene, vuestros documentos del año que viene, porque por definición un data center tiene que ser una arquitectura inacabada, en permanente construcción. Y ya digo, la extensión de esto es como de unos ocho campos de fútbol, pero lo que no tienen son personas, porque un data center requiere un equipo mínimo de mantenimiento, 10, 15 personas. Y esos son los cables que lo conectan con el resto de la red mundial. Por un lado nos interesaba investigar las cualidades espaciales de estos espacios, eso es internet, muy literalmente. Hay gente en esta sala que le interesa la materia, de manera muy clara, pues esto es la materia constitutiva de internet. Y esas columnas que veis a los lados son los tanques llenos de agua, que en caso de incendio se pueden utilizar, probarte a los bomberos para apagarlos. Bueno, ya digo, por un lado nos interesaba esta dimensión de mostrar las cualidades espaciales de sitios no representados como una manera de ayudarnos a pensar sobre, como muchas, frente a la construcción clásica de los años 90, del discurso de lo virtual, de la idea de que todo lo que pasaba en el dominio de la red era inmaterial e intangible, de la noción de que esta era una dimensión de alguna forma desembricada de la realidad, de forma mágica. Éramos jóvenes ingenuos. Cada vez más tenemos, de hecho, la noción de que esta infraestructura industrial, que no es muy distinta de muchas de las factorías de la era de la revolución industrial, que tiene un consumo energético voraz, que se estima, oscila entre el 1,2 y 1,5% del consumo energético mundial, que viene a equivaler a lo que consume un país de 5 millones de habitantes, un país como Finlandia o algo así, y que hemos escondido en buena medida detrás de la metáfora engañosa de la nube, que es probablemente la metáfora más falsa que ya hemos acuñado, porque no tiene nada de intangible ni nada de etéreo, pues se ha construido y la hemos construido para atender a nuestra insaciable sed de datos, de producirlos y de consumirlos, para garantizar que cada vez que compulsivamente hacéis así, en un timeline, en la pantalla de un smartphone, para recargar más mensajes, podáis obtener vuestra satisfacción instantánea en cuestión de milisegundos, sobre todo para que tengáis que esperar y para poder seguir consumiendo, consumiendo, consumiendo esas cantidades de datos que movemos constantemente de un punto a otro. Y para resaltar, de hecho, la profunda materialidad de esta infraestructura que hemos montado, hola Pedro, hemos levantado una serie de espacios y de construcciones de lugares que no tienen nada de, como digo, no solo de material, sino que están fortísimamente situados, están situados en espacios geográficos, pero también en espacios legales y en espacios políticos. De hecho, de otra manera, esta infraestructura no se sitúa de la manera en la que queramos y como queramos. Esto, por ejemplo, que estáis viendo es Lulea, es un data center de Facebook al norte de Finlandia, a poco más de 100 kilómetros, a de 100 kilómetros del círculo polar ártico, y Lulea está allí por una serie de razones. La más clara y evidente es que, si recordáis cómo es una torre de ordenador de las antiguas, donde dentro tienes un procesador y tienes un disco duro y aquello está dando vueltas, y hay un elemento central que es un ventilador, el ventilador necesita mantener bajo control la temperatura del procesador y el disco duro que está dando vueltas, pues imaginar si multiplicáis por millones, 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 un data center básicamente es una enorme máquina que hay que enfriar y resulta que en el círculo polar ártico es más fácil enfriarla que, por ejemplo, en Málaga. Con lo cual, digamos que de repente hay una conexión muy fuerte entre los sistemas de la Tierra y los sistemas de las infraestructuras de información que la tienen que hacer funcionar. Y en otro ejemplo muy claro de que el mundo no es plano, a pesar de lo que decía Tom Friedman y de que el espacio y el lugar importan, vemos cómo algunas de estas infraestructuras han tenido también una construcción central de relaciones de poder y relaciones económicas. Este edificio que estáis viendo es Sixty Hudson Street, es un edificio que ocupa una manzana entera en Manhattan y Sixty Hudson Street es como uno de los grandes puntos centrales o nodales de la infraestructura global de Internet. Desde comienzos de siglo es una infraestructura de nuestras telecomunicaciones y es lo que se llama en la industria un colocation center, un centro de colocación. Y un colocation center es aquellos lugares donde las redes van a encontrar con redes. Los mayores de las salas, ¿os acordáis? Esto es terminología de los 90, súper antigua, cuando llamábamos a Internet la red de redes, porque Internet muy literalmente era la red de redes. Pues un centro de colocación es donde las redes y las redes se encuentran para ayudar a configurar la red de redes, donde hay literalmente, donde los grandes proveedores de hoy, los grandes agentes centrales como los Facebook o los Google o los Amazon, tienen un armario que conecta con otros armarios y donde los proveedores de telecomunicaciones se unen unos a otros. Y hará tres o cuatro años este edificio empezó a generar una cierta fascinación porque muchas firmas financieras tenían un interés estratégico en situar sus servidores cuanto más cerca posible de este edificio, porque era uno de los puntos que canalizaba las transacciones en el mercado financiero y donde se reunían distintas redes y de ahí venían a salir a los grandes centros de datos que están la mayoría en New Jersey, al otro lado del terreno, porque el suelo inmobiliario en Manhattan es demasiado caro. Y este edificio se fue paulatinamente vaciando de personas y llenando de servidores, pero no solo él, sino muchos edificios a su alrededor, porque resultaba que si tú eras capaz de acercar tu servidor X cientos de metros al punto en el que tenían lugar las transacciones, podías obtener algunos milisegundos de ventaja en estas transacciones. Y hoy en día, en el que el 70% de las transacciones en el mercado financiero tienen lugar a cabo de algoritmos intercambiando valores con algoritmos en milidécimas de segundo, la posibilidad de ganar 200 metros al cable y con ello algunas milésimas de segundo daba una ventaja competitiva que potencialmente podía situar a unos agentes por encima de otros. Esto es básicamente la velocidad a la que tiene lugar el capitalismo hoy. Y esto era muy interesante porque mostraba hasta qué punto la localización, no solo de esta industria, sino de los espacios en los que tienen lugar estos intercambios, tienen también una incidencia directa sobre las relaciones que configuran dentro de ellas. Y cómo hemos convertido la tierra, en un cierto sentido, en el circuito impreso por el que corren muchas de estas infraestructuras para hacer posibles las transacciones que tienen lugar en ese espacio digital al que todavía a veces nos seguimos pensando románticamente. No voy a hablar excesivamente de la noción o concepto de Big Data, porque supongo que en buena medida lo conocemos o hemos interiorizado. Es además un término problemático, porque a mí Big Data no es un término tecnológico, ni científico ni académico, es un término de marketing básicamente, pero tiene que ver con el hecho de que a partir de un momento determinado, a medida que empezamos a construir más y más y más datasets sobre más dimensiones de la realidad, empezamos a utilizarlo como un material que se mina, se mina muy literalmente como se minan las minas de recursos naturales, para intentar encontrar en él relaciones de significado que de repente nos dan cosas que anteriormente no teníamos y que pueden tener un valor intrínseco. Más es diferente, es una famosa proclama en este contexto. A partir de cruzar un determinado umbral, las cosas ya operan de otra manera y la disponibilidad de cantidades de datos inmensos sobre cualquier dimensión lo evidencia y lo muestra. Una de las cosas que por ejemplo a mí más me interesan es este espacio que queda impregnado en el uso de muchas infraestructuras ciudadanas, en muchas tecnologías cotidianas. Antes he puesto el ejemplo de las redes de bicicletas. Digamos que si hemos llegado a construir enormes estructuras de información como los datasets que hoy en día hacen funcionar a esta masiva industria global, es por dos cosas. Una, por un factor tecnológico muy claro que todos hemos experimentado en primera persona, que es que el coste de almacenar información digital se ha desplomado exponencialmente en los últimos 15 años, de tal manera que ahora todos vosotros lleváis en el bolsillo el equivalente a muchos antiguos centros de procesamiento de datos en cuanto a capacidad de información. Pero luego también que hemos ido introduciendo tecnologías y sistemas que registran el estado del mundo en cada punto con más y más profusidad, hasta el punto de que hoy en día el mundo nos está de alguna forma gritando desde miles de puntos cómo se comporta en este momento. Y por eso podemos ver imágenes como esta, cómo el espacio aéreo de un país entero se configura, porque sabemos la posición de cada avión que está en el aire en cada segundo y toda esa información agregada nos muestra estas trayectorias y estos mapas de actividad. Este es uno de mis proyectos hechos favoritos de la exposición y también de la gente. Para mí esto es un objeto netamente contemporáneo y creo que también es un objeto cultural totalmente contemporáneo. Es una escultura que está hecha de nylon, está hecha de servomotores y de estructuras metálicas, pero sobre todo también está hecha de datos y es el correlato de una de estas miles de millones de cosas que hay en el mundo gritándonos el estado del mundo. En un punto a ciento y algo millas de la costa de Hawái, en el Pacífico, hay una boya de datos, y una boya de datos es una tecnología que utilizan, por ejemplo, las autoridades oceanográficas en todo el mundo. Es una boya llena de sensores que sirve para medir cosas como la altura de las olas, la dirección del viento, la presión barométrica, la temperatura debajo del agua y encima del agua. Y toda esa información no solamente se capta, sino que se publica, y no solo se publica, sino que te puedes suscribir a ella. Puedes suscribirte al fin de una boya de datos exactamente igual que te suscribes al de una cuenta de Twitter. Y esta escultura lo que hace es exactamente eso, reproduce en tiempo real o traslada el movimiento de esta boya de datos que tiene número, que está en un punto determinado, y captura la forma de una ola, y te muestra el estado del mar en tiempo real. Y aparte de su dimensión estética, para mí este objeto es interesante porque muestra más y más cómo estamos mirando al mundo a través de modelos abstractos construidos a partir de registros de datos que nos permiten, de alguna manera, no solamente entender y reproducir el mundo en la distancia a través de estas construcciones de modelos, sino actuar sobre él y ejercer y tomar decisiones sobre él. Y hay una tensión entre cómo miramos al mundo con una cierta fenomenología inmediata y cómo lo hacemos mediados a través de estas tecnologías que reproducen y construyen una experiencia del mundo. Durante tres minutos y pico, os voy a dejar con la voz de otras personas, una de las cosas que hicimos durante el proceso de investigación de la exposición fue tener muchas, muchas conversaciones con mucha gente. Entrevistamos a unos treinta y tantos expertos de distintos ámbitos. Y en este bloque que vais a ver hablamos precisamente de esto, del latido del mundo, de cómo el mundo, de alguna manera, está viéndose reproducido en miles de modelos a través de las abstracciones que generan distintas tecnologías de datos y cómo cada vez más en distintos territorios, como por ejemplo el de la ciudad, es ese mundo, el de esas construcciones de información, aquel sobre el que empezamos a actuar, no solamente el de las otras dimensiones. En los últimos 10 a 20 años, hemos desarrollado, a través del mundo, sistemas para básicamente medir lo que está pasando. Estamos viviendo en una situación ahora donde muchos de nuestros objetos y dispositivos y hogares y incluso bits de la ciudad de la ciudad son networked. Están creando datos, en algunos sensores, y compartirlo con otros dispositivos, o con personas o con instituciones o organizaciones. Spend 90 minutos walking, maybe 100 metros, you know, of a city street y mirando a todos los lugares donde los medios están grabando información, si es por CCTV, o con sistemas automáticos, o con sistemas de número plate, o con sistemas de comunicación, si es por sensación de coales que están buriedos debajo del asfalto, si es por varios tipos de dispositivos de RFID, NFC. Hay instrumentos a través de los aeropuertos, y los planes, y los hangares, incluso mientras están viajando de la ciudad de la ciudad, los aeropuentes están lanzando datos sobre su localidad y su operación. Y eso es realmente lo mismo que está sucediendo en la ciudad, y incluso el datos de la economía rutina de la economía, las operaciones rutinas de la economía lanzando enormes de datos, móviles teléfonos, transacciones de teléfonos, y estamos en esta situación ahora de extrema conectividad, donde los efectos que tenemos en los otros no son necesariamente solo locales, realmente percolan a través del sistema. Si estás interesado en cómo el mundo se ha convertido decisivamente con los dispositivos de sensación, los capacidades de sensación y los instrumentos de sensación, necesitas realmente no mirar más que su propio pocket. Creo que probablemente el mayor y el rostro es un sistema de sensación de sensación sobre lo que está sucediendo en las ciudades es el dato que viene de nuestros móviles cada vez que nos mandamos un teléfono que se mueve donde se mueve. Pero los investigadores también usan para entender cómo las redes sociales se mueven en las ciudades. Los planes de sensación de sensación de sensación de sensación para ver cómo se mueve. Nos vemos imágenes de la actividad de Barcelona o de Roma siguiendo una conferencia o un evento o un evento deportivo. Nos vemos el rhetorico de que este es un picture de actividad. Estas imágenes representan donde la gente está. Y la gente está mirando como como son vital signs de la ciudad para entender lo que está pasando y ver si hay patterns que pueden predictor. So the corporate pitch around smart cities has basically been that we can tackle the challenge of global warming and climate change by making cities work more efficiently by putting sensors in infrastructure that allow us to squeeze a little bit more capacity out of a road so we don't have to build a new road or to reduce energy consumption in buildings. There have been some high profile experiments like the intelligent operations center in Rio de Janeiro which is this attempt to build almost a NASA style mission control center for what many people have thought is an ungovernable city. It's a city where large swaths of neighborhoods are controlled by drug gangs and to help them they brought IBM in to essentially install a piece of software to manage the city and you know it's not clear how effective it's being but it certainly was a symbol of smartness in Brazil. You know the idea that we can just sort of optimize our cities to make them both greener and wealthier is really a suspect proposition. It's really a kind of fetish of data it's the fetish that the more kind of floods of data we have that we would somehow be able to make better decisions because it kind of comes down to that you know that's the argument that's often made more data will give us the capacity to make better decisions. Now that's something that actually again and again has been proved to be not the case. So the question is do bigger faster computers and bigger faster data get us to knowledge and understanding of cities or do they just raise the possibility of bigger and faster mistakes? And this sort of new science of cities is really just forming now and it remains to be seen if it's going to produce new useful knowledge about cities. Because what happens is when you have more and more of this data is in a sense you forget about the preconceptions or the boundaries through which that data was crafted in the first place because you know data is in a sense a craft that somebody actually created it. You don't just pluck it from the atmosphere. You don't just go out and measure something that exists out there. And I think something very important is that this is not only happening in the level of the construction material of the cities of the technologies that they have to do to work. It's also more in the sphere and at the level of the social activity. One of the data or of the factors essential of the last 10 years is that yes at some point of the last decade that I would not be able to put a date the most part of the data that is produced in the world are the results of the administrative processes and the processes of management and from a number determined that has to do with the spread of the mobile technologies that has to do with the impact of the web 2.0 the most part of the data that is produced in the world every day we produce what we do with our daily activities whether by clicking on Google after having introduced a search and therefore relating to a concept with a link or etiquette photos or doing like status updates or tagging messages on Twitter with a hashtag determined all these results are building cada vez more and more a space that reflects and in the way of certain levels of our conduct our expression and our subjectivity this is one of the images that impact the people of the exhibition is an installation of a photographer of a Belgian Eric Kessels are 24 hours of photos in 2009 in Flickr in one of the first social media this is the equivalent to what was posted during 24 hours in 2009 the volume approximately equivalent to a million photos and are literally the photos subidas in 2009 and aparte of this fatigue and mareo that is what is exactly what we are looking at outside all the days and also the ingenuity of a moment in which we are very little about what is what we put out outside when we throw or when we there are different ways to contemplate a object or a resource like this for some people this would be an externality a form of pollution daily but more this is a mine this is a mine this is a place in which are impregnated many of the things that we want that we want our fears our fears and in more and in more ambitos entienden that here there are questions like what we like what we are willing to buy what we want if we like a movie or not this dominion that is based on certain techniques and methodologies are not new many years we have the people in different ways but as we said it is different and especially different when these are more and more our mediations in the social sphere that are preserved that are codified in structures of information on which we have a partial control limit and for a long time relativamente opaque or poco clear I wanted to talk about today because in the context of a symposium about digital digital me interested in this point how we are operating from different angles when we take decisions in the society in the culture from this disponibility of data in different fields this was for me one of my things favorite of the people have little knowledge this is tremendous this is a this is media coach media coach es un software que desde hace 4 o 5 años utilizan todos los equipos de primera y segunda división de la liga española probablemente no sepáis o no es muy conocido que en todos los estadios de primera y segunda división aparte de las cámaras que hay retransmitiendo el partido para la televisión hay 16 cámaras más que se instalan por todo el estadio que crean esta imagen panorámica y que miran a los jugadores y cuyo cometido es básicamente construir un modelo del partido a medida que va teniendo lugar. y todos los equipos tienen un departamento de analítica este software hace que media hora después de acabar el partido el partido se haya volcado ya a sus servidores y los equipos pueden observarlo y analizarlo. básicamente lo que hace es transformar la acción sobre el terreno del juego en una base de datos indexada donde cada acción ha sido identificada de manera individual y puedes hacer preguntas a esa base de datos como dime todos los jugadores que han corrido más de 5 veces a más de 28 km por hora en jugadas que acabaron en fuera o dime la distancia que había entre un jugador y otro de la defensa en el momento en el minuto 23 de la primera parte o muéstrame un mapa de calor que te enseñe todas las partes del terreno del juego que un jugador ha pisado frente a las que no ha pisado. y los departamentos de analítica nos mostraron información a los entrenadores para tomar decisiones sobre el terreno de juego y estas decisiones tienen un efecto en la manera en la que un equipo juega u otro. algunos equipos tienen una cultura más data céntrica en el sentido de que estas decisiones pesan más en la táctica que se van a utilizar y otros menos y esta también es una guerra cultural pero en cualquier caso lo que a mí me parece interesante es que como en muchísimos otros ámbitos de hoy estas decisiones se intentan tomar como en muchas metodologías de Big Data para intentar adivinar el futuro para intentar hacer predicciones de ese futuro en función de eventos pasados. El jefe de I más D de la empresa que desarrolla este software me contaba por ejemplo y este era un tema muy interesante que dice yo sé que hay un jugador de un equipo de primera división que si en un partido ha corrido más de cuatro veces por encima de 29 km por hora el siguiente partido no lo juega porque el equipo de fisios utiliza este dato como posible posibilidad de que pueda tener una lesión y se pueda romper con lo cual le toca rotar y descansar. A los que yo le pregunté dicen entonces todos los miles y miles de páginas de prensa deportiva sobre las rotaciones, sobre esto debe jugar o no, ahí me dijo me directamente es basura. Me interesaba mucho el campo del fútbol porque es un terreno donde todavía seguimos leyéndolo a través de valores universales como el esfuerzo, como el talento, como la capacidad de con coraje y fuerza hacer cosas y no es que eso sea falso. Es decir, una pregunta que me he hartado de responder una y otra vez es que esto no implica que haya una fórmula matemática mágica que te haga automáticamente un mejor equipo, sobre todo además porque no eres tú el único que lo está usando, todos los demás también lo usan. Pero empieza a mostrar áreas o limitaciones de nuestra relación también con el mundo en términos culturales donde las decisiones están mediadas por procesos de recogida y análisis de datos a niveles mayores. Este chico se llama Daniel Wagner, tenía 29 años y en 2012 era el jefe de analítica de la campaña del presidente Obama a la reelección, en las elecciones de 2012. Y esa campaña de hecho supuso en buena medida también un punto de inflexión sobre cómo se usaba la recogida de datos para configurar en tiempo real cómo la campaña iba teniendo lugar día a día. Por supuesto siempre se han exagido muchísimos datos en el seguimiento de la intención de voto en campañas electorales pero el equipo de Obama, que fue probablemente el equipo con una relación más directa con la analítica y el análisis de datos que ha llevado nunca una campaña electoral, lo utilizaba con fines muy determinados y de distintos ámbitos. Por ejemplo, usaba lo que se llaman pruebas AB o TSAB, que son una metodología esencial en Data Science que es tú le das a la mitad de sujetos en un grupo una opción y a la otra mitad de sujetos le das otra. Y aquella que te esté mejor, es decir, que funcione mejor, es la que se acaba convirtiendo en la opción definitiva que al final acabarán viendo todos los sujetos. Y la campaña de Obama la usaba en la recandación de fondos. La mitad de gente recibía un email con un subject y la otra mitad de gente recibía un email con otro subject. Allí, donde más de esos emails se convertían en donaciones, daban el subject definitivo que se acababa convirtiendo en el email que recibía todo el mundo a partir de ese momento. Un punto, de hecho, muy concreto en el que utilizaba la campaña de Obama las analíticas de datos era en dónde estaban esos estados. Sabéis que en términos electorales en las campañas americanas hay un concepto muy importante que son los swing states, que es donde se juega de verdad la campaña, que es esos estados donde la pelea entre los dos partidos está tan reñida que pueden ir a un lado para otro. Hay estados que por definición van a ser demócratas, otros republicanos y los swing states son los territorios en los que de verdad se hibran la batalla. Bueno, pues la campaña de Obama lo utilizaba para ver de qué manera había que repartir los recursos de la presión electoral, de la publicidad, los anuncios, las encuestas a pie de calle, es los swing states en función del tracking diario que tuvieran de cómo estaba la opinión en ese momento. Esta campaña también fue importante por ver cómo en otros ámbitos leíamos cada vez más interpretábamos a partir de estas metodologías el pulso de la opinión pública, pero también cómo construyó a partir de él el discurso público. Nate Silver es uno de los más famosos exponentes de una forma del periodismo de datos, es un analista político que en su web se ha caracterizado por hacer predicciones muy precisas a partir de procesos de análisis de datos muy intensivos. No sé si recordáis que en esa campaña, en la campaña de 2012, había la noción de que la campaña podía ser bastante reñida y que en absoluto la campaña estaba ganada para los demócratas y que incluso los republicanos tenían posibilidades reales de ganar. Y desde prácticamente el dio a uno, la opinión publicada se dividía entre los que apelaban a nociones como ciertas nociones no medibles o extintivas como la reacción o el impacto mediático de determinadas declaraciones, determinada intervención de uno de los candidatos en un debate para apelar que la carrera, como decían, estaba mucho más reñida de lo que pensaban. Y Nate Silver prescindía de toda esa clase de consideraciones y miraba sencillamente a las encuestas diarias a nivel local en distintas ciudades. En Estados Unidos las encuestas tienen mucha resolución, es decir, pueden llegar hasta el nivel de ciudades pequeñas. Y sobre esas dijo desde el día uno que los republicanos no tenían absolutamente ninguna posibilidad que la campaña estaba ganada. Aquí en estos cuadros que veis son, en la imagen de la izquierda, las predicciones de cómo acabarían los estados, que hizo Nate Silver, en la de la derecha, cómo acabó siendo la campaña. Y no hubo ningún analista que se acercara más a los resultados finales que Nate Silver, que prescindió de toda valoración subjetiva basada en el discurso, la atención mediática, el foco sobre la campaña, y sencillamente tomó los datos de los análisis electorales a nivel de calle como único punto de medición. Y muy recientemente, este mismo año, no debemos hablar probablemente del libro que quizá ha tenido un impacto más fuerte en muchos años, en muchas décadas, en la ciencia económica, el trabajo de este señor, Thomas Piketty, que en su estudio sobre la desigualdad, el capital en el siglo XXI, básicamente mira o construye sobre un dataset tremendamente detallado en el que sigue la evolución de la riqueza en múltiples países a lo largo de más de 100 años, una impresión de cómo la desigualdad está volviendo paulatinamente a niveles cercanos a los del XIX y cómo la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y la era de la socialdemocracia puede haber sido un episodio histórico breve. Y el análisis de Piketty se basa de manera muy directa y muy exacta en series históricas construidas a partir de documentación histórica mucho más detallada de lo que los economistas utilizan habitualmente. Es decir, en buena medida su metodología ha tenido que ver con engrandar su dataset y extenderlo a otros áminos para llegar a conclusiones a esos niveles de resolución. Es interesante también cómo desde las maneras digitales ha habido algunas apelaciones a sus metodologías porque uno de los principios que él usa en el libro es cómo la recurrencia de nociones económicas y desigualdad en la literatura del siglo XIX en determinados autores y desde las humanidades digitales algunos han respondido con conjuntos de datos mucho más extensos y mirando a producción literaria a escala más grande para refutir alguno de sus puntos en esta idea. Y en el ámbito de la producción cultural, esto que os voy a enseñar ahora os puede resultar un poco irritante pero a mí me fascina por completo y creo que verdaderamente es un objeto cultural fascinante. Lo siento, pido perdón de antemano. Esto que estáis viendo es el trabajo de un artista digital que es el McDonald's que este año se convirtió en el primer artista en residencia en Spotify. Y Spotify, que es un servicio que millones de personas usamos todos los días, es algo muy interesante porque por un lado es una base de datos de canciones, pero por otro lado también, una vez más, es una base de datos de lo que la gente escucha. Y no solo de lo que la gente escucha, sino de cuánto lo escucha. Este proyecto hace lo siguiente. Mira la base de datos de Spotify cuando dos personas en dos partes del mundo le dan a play a la misma canción con menos de 100 milisegundos de distancia entre uno y otra. Es decir, lo que te están enseñando es que hay dos personas en el mundo que están escuchando la misma canción en el mismo momento, con un desfase de 100 milisegundos. Y lo que veis son los dos puntos que quedan marcados, donde están las dos personas que están escuchando la misma canción. La industria cultural, obviamente, y de las industrias creativas, está muy interesada en los conjuntos de datasets que estamos empezando a construir a partir de hábitos culturales. Spotify, por ejemplo, sabe o hace un registro de cosas como cuando la gente le da stop o le da siguiente a un track. De tal manera que potencialmente un sello discográfico sabe que el tema 4 del disco de un artista no acaba de funcionar porque nadie lo llega a escuchar hasta el final. Y esto no es una hipótesis, esto es estricto, esto es una noticia de esta semana. Un punto en el que hay un tracking bastante exacto de lo que la gente está haciendo mientras lo está usando es la lectura de libros electrónicos. Porque una vez más, un libro electrónico no solamente es un archivo digital, es un archivo digital conectado a una base de datos que hace un registro de todo lo que vas haciendo con él. Un acto tan privado y tan personal como estar leyendo un libro, veo aquí alguna boca un poco abierta, se convierte en un acto público cuando hay un servicio que monitoriza la velocidad con la que pasas páginas, cuál es la última página que has llegado a pasar, si has llegado hasta el final del archivo o no, cuáles son los pasajes más subrayados del libro. Algunas de estas informaciones públicas, en Amazon puedes ver los pasajes más subrayados de un libro, otras no lo es en absoluto, como por ejemplo el hecho de cuánto avanza la gente en el progreso de un libro. Algunos datos tenemos, poco a poco están empezando a publicarse. Hay un servicio, por ejemplo, de venta de libros que se llama Cobo, que esta semana publicó la lista de libros más vendidos del 2014 frente a la lista de libros más acabados del 2014. corroborando, por ejemplo, que el libro más vendido del año, o uno de los libros más vendidos del año, que es un tochazo, el clásico bestseller de 800 y pico páginas, solamente lo acaban el 44% de gente que lo ha comprado. Otro dato muy divertido es, en libros en los que no se ha hecho ese análisis, si se puede mirar o hay investigadores que están intentando buscar patrones a partir de los pasajes más subrayados del libro y a partir de esos pasajes más subrayados y su distribución a lo largo de todo el libro, intentar deducir cuánta gente lo ha acabado o hasta dónde ha llegado. Resulta, por ejemplo, especialmente sospechoso que en el libro de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, que tiene casi 700 páginas de análisis económico y que ha sido un bestseller en el libro de economía académico más vendido probablemente en muchísimas décadas, solamente el 2,4% de usuarios tienen citas subrayadas en las últimas 50 páginas del libro, lo cual nos tiene que hacer pensar que prácticamente el 96 y algo por ciento de lectores no llegan a sobrevivir y no llegan a alcanzar el final. Y esto, claro, es tan fascinante como perverso, de alguna manera, ¿no? Es decir, a mí me fascina bastante el hecho de que en lo que consideramos como uno de los actos más sagradamente privados, que es la relación entre una persona y su acto de lectura de un libro, pues ahí tampoco estamos solos y ahí también podemos estar siendo parametrizados de una u otra manera. Y algunas de estas cosas, de hecho, tienen que ver con preguntas abiertas, con cosas que potencialmente pueden acabar teniendo un impacto en la manera que trabajamos, y de la misma manera que los periodistas ya saben cuánta gente hace clic en una noticia suya, pues empezarán probablemente los escritores a recibir informes de cuánta gente ha leído sus libros y cuántos los han acabado, cuántos han llegado hasta el capítulo 17, cuántos han sido los paisajes más subrayados. Y el problema de cualquiera de estos fenómenos es que cuando empiezas a mirarlo ya parece que empieza a ser difícil no tenerlos en cuenta, a incorporarlos a la siguiente proceso de toma de decisiones. Es decir, ¿volverá a ser tu próximo libro igual después de saber los datos de tracking de de qué manera la gente leyó tu libro anterior? No sé cuántos de vosotros sois seguidores o habéis visto esta serie de televisión, House of Cards. Es una serie muy conocida, con el protagonista de Skaving Spacey. Es una serie, fue una de las primeras series producidas por Netflix. Netflix es el servicio de vídeo en streaming más popular del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Netflix básicamente te permite ser el Spotify de la televisión y el cine. Y en Netflix también, por supuesto, hay cientos de millones de data points que se generan cuando la gente reproduce películas determinadas o series determinadas. Y esta serie, House of Cards, que está en su segunda temporada y ha tenido mucho éxito, la tercera empieza en febrero, es un remake de una serie de la BBC de los años 90. Y la decisión de tomar este remake, de hacer este remake, de esta serie y de que la protagonizara Kevin Spacey y de que la produjera David Fincher no fue una decisión 100% creativa puramente neutra. Netflix mira a 30 millones de reproducciones al día en su base de datos que incluye puntos de datos como cuándo le das a pausa, cuándo rebobinas, cuándo haces fast forward y sobre todo los puntos de rating, los ratings de la manera en la que la gente puntúa lo que ve. Y sobre este conjunto de datos llegaron a la conclusión de que la gente que había visto la serie original de la BBC veía películas o correlacionaba bien con películas de David Fincher y con películas protagonizadas por Kevin Spacey, con lo cual era un conjunto de decisiones que sirvieron para tomar la decisión de que a lo mejor merecía la pena producir esta serie. Ahora bien, ¿significa esto que el éxito de esta serie, que ha sido un éxito importante tanto creativo como de audiencia, está justificado por esta toma de decisiones? Difícilmente porque Netflix ha tomado otras decisiones de este tipo para producir otros productos que no han tenido el éxito que ha tenido House of Cards. Con lo cual siempre la idea de que hay la forma de encontrar fórmulas invisibles en la producción cultural que subyacen debajo de esta toma de decisiones es altamente sospechosa y altamente discutible en muchos niveles. Pero en cualquier caso esto está pasando, esto son cada vez más las industrias culturales hoy. Y no puedo dejar de mirar a un ámbito que también tiene mucho que ver con nuestra construcción paulatinamente de la realidad. Hay miles de personas en el mundo, centenares de miles de personas que salen a la calle con una pulsera que mide cada pasos que da y el número de pasos que da al día, el número de calorías que quema, el número de kilómetros que corre o que anda, con la noción de que recoger más datos sobre ti mismo es una forma de mejora personal y de crecimiento personal. La industria de lo que se llama la autocuantificación, que en un momento tuvo más de actitud existencial en el mundo, de hecho yo creo que la autocuantificación de alguna forma viene históricamente de determinadas actitudes existenciales e incluso declaraciones y actos creativos. Hoy se ha convertido en una industria y en una industria que es la próxima frontera de la computación. Como sabéis, los wearables son como la última revolución desde la que se quiere meter a nuestra relación con la información. Y una vez más generan esta proposición sospechosa de que si nos medimos todo el día, si sabemos cuántos pasos hemos dado, cuántas calorías hemos consumido, cuántas horas hemos dormido, etc. podremos tomar mejores decisiones de calidad de vida personal y ser de otra manera, lo cual nos sitúa en distintos ámbitos. El problema, y esto pasó en buena medida no hace demasiado tiempo, es cuando empezamos a ser conscientes de que todas esas tecnologías que usamos diariamente, que nos modelan, que miran a lo que leemos o a lo que vemos, que registran otros pasos por la ciudad, nuestros movimientos por el mundo, no solamente no son neutros, sino que están en buena medida directamente intervenidas. desde que un día de junio de 2013, el señor Edward Snowden salió a la palestra pública y escondió en una habitación de un hotel de Hong Kong, básicamente a decirnos que todas las tecnologías que usamos diariamente están pinchadas, están puestas al servicio de las grandes censiones geopolíticas, de agencias de información, esto que estáis viendo en la sede de la NSA, en un vuelo en helicóptero que el artista Trevor Paglen realizó sobre ella, muestran, digamos que ponen a su disposición todos estos enormes registros de la experiencia, de la subjetividad que se almacenan en data centers por todo el mundo, como el primero que hemos visto en Madrid. Y estamos literalmente o potencialmente dirigiendo hacia un escenario donde lo que está a la disposición en un momento determinado de una agencia de inteligencia no es solo el contenido de nuestros e-mails o de nuestros tweets, es nuestro pulso, es las pulsaciones de nuestro corazón en un momento determinado. Como parte de la exposición realizamos un proyecto que se llama la guía autodefensa electrónica, es un conjunto de recursos para defender o para tu privacidad en la calle y en la red y esta ilustración es parte de ella, escenas cotidianas de una ciudad bajo vigilancia que mira a 20 tecnologías de la cotidianidad que registran datos y que almacenan esos datos en distintos servicios. Y algunas son tecnologías muy conocidas, como las cámaras de vigilancia, pero otras son tecnologías en emergencia que cada vez conocemos menos, desde, por ejemplo, sistemas que traquean los hábitos de navegación e internet de los empleados de una compañía, hasta tecnologías como las videoconsolas con cámaras tridimensionales, tipo Kinect o las Smart TV, que progresivamente se convierten también en sistemas que traquean nuestros hábitos de uso delante de ellos, en principio por su posible interés de investigación y también comercial, pero cada vez más como sistemas de codificación de nuestra cotidianidad, con todo lo que ello implica. Y, de alguna manera, el último año y medio ha sido muy interesante y muy importante porque, de alguna forma, ha evidenciado que la privacidad y el anonimato vuelvan a ser un campo de batalla central en nuestra relación en la esfera social, a medida que cada vez más de nuestras interacciones están mediadas por agentes cuyas repercusiones a medio plazo o a largo plazo son a día de hoy bastante difíciles de determinar. Sobre todo por una cosa que es importante que es esta capacidad de estos servicios para no olvidar, que vienen a básicamente a decir que tus acciones presentes pueden tener repercusiones futuras difícilmente predecibles hoy. Cuando tú has dicho algo en un tuit que X años después se acaba convirtiendo en una declaración incriminatoria contra tu futuro empleador, contra la persona que te da trabajo y que en aquel momento no significaba nada pero tres años después significa otra cosa, esto tiene un impacto sobre ti. Cuando determinados bases de datos, por ejemplo, de conducta personal, de ejercicio, se puedan utilizar como evaluadores de riesgo para decidir si te da un seguro o no, esto tiene un impacto sobre ti. Hay una frase de hecho que me impactó mucho y que creo que explica muy bien exactamente la frontera en la que estamos hoy y los riesgos posibles de esto para muchas de nuestras acciones de un activista en pos de los derechos de la privacidad que está lebrando distintas batallas hoy en día a nivel de la Comisión Europea. La frase es bastante gráfica y es interesante reflexionar desde nuestra posición todos los días que es que cada uno de nosotros no tenemos ni idea de si tenemos algo que esconder. La noción de que no estamos en riesgo porque no tenemos algo que esconder es ingenua. Tú no tienes ni idea de si tienes o no si tienes algo que esconder y esto es algo que media de alguna manera muy importante nuestras relaciones con el mundo hoy. Y quería acabar con un par de perspectivas más. Una tiene que ver con otro riesgo paulatino. En estos procesos de intermediación entre nosotros mediados por toda esta producción de datos que volcamos hay, como digo, agentes intermediarios y el problema de estos agentes es que muchas veces operan o normalmente operan en cajas negras absolutas cuyo funcionamiento no entendemos y no solamente no entendemos sino que en muchos casos es invisible. Es decir, están ahí interviniendo en mucho lo que percibimos sin que seamos conscientes de ello. Un buen ejemplo por ejemplo es el timeline de Facebook. La gente puede pensar que el timeline de Facebook es lo que sus amigos de Facebook escriben pero no es así. Es una selección de ello. Es una selección determinada en función de distintos parámetros. Este año hubo esta noticia que causó un importante revuelo como parte de un experimento. Facebook admitió que había un grupo académico que estaba realizando un experimento que consistía en intentar influir en el estado emocional de sus usuarios modificando lo que estos veían en su timeline intentando ver si podía haber una correlación entre el número de noticias de tono positivo que veían frente a tono negativo y esto tenía un impacto en lo que ellos publicaban después. Es decir, si podían de alguna manera modificar el estado emocional de sus usuarios en función de cómo el algoritmo mediaba lo que ellos veían o no veían. Y posteriormente ha habido más noticias que ha visto como por ejemplo esto se ha pretendido usar para animar la participación electoral en los procesos electorales. De tal forma que si tú ves más notificaciones de amigos tuyos hablando de que han ido a votar o de que van a ir a votar o de que ya han votado tiene un impacto sobre lo que tú haces después. No quiero ponerme tremendamente paranoico porque creo que es una actitud que no es nada útil pero sí creo que es importante reconocer una vez más la presencia de estos agentes que como digo desde el principio son altamente políticos no son en absoluto neutros no están determinados por nociones objetivas sino que tienen su propia agenda y tienen su propia agencia tienen tanto su agenda como su agencia y esto es importante a la hora de entender de que manera nos posicionamos frente a ellas. Un punto para mí muy importante en el proyecto de la exposición era intentar alertar también sobre los riesgos de la cultura de los datos no desde esta perspectiva apocalíptica desde como podían situarnos como sujetos sin merced a la tiranía de los datos sino sobre otros posibles riesgos en la transformación de nuestra manera de tomar decisiones en el mundo y eso tiene que ver básicamente con el riesgo de pensar que todas las decisiones hoy en día están escondidas en un data center y que si tuviéramos los datos suficientes y tuviéramos los algoritmos adecuados podemos potencialmente encontrar la solución a cualquier problema que igual que podemos intentar encontrar la película perfecta o la serie de televisión perfecta o el libro perfecto porque podemos medir todos esos datos no hay ningún orden de la realidad donde esto no pueda ejercerse de esta manera es decir una nueva tecnocracia data céntrica que nos obligue y que nos lleve a situar muchos ámbitos de decisión a partir de solamente esos principios y la necesidad de reivindicar valores como la subjetividad o como la negociación que es mucho más desordinada que es menos limpia y que por supuesto no es automática pero desde la que emanan muchas de las normas que rigen nuestra sociedad y de la forma en la que solucionamos los conflictos y dentro de todas las entrevistas que realizamos de esas más de 30 personas de todo el mundo que entrevistamos tuvimos conversaciones distintas con todos ellos pero hubo una pregunta que le realizamos a todos la pregunta era que nos contaran desde su perspectiva que era aquello que los datos no podían hacer para que es aquello a lo que los datos no llegan como una manera de imitar de forma muy clara donde están los límites de una cultura sencillamente datacéntrica y esto es lo que nos contaron data cannot give meaning to life data cannot be an answer data cannot be a substitute data cannot obviate the need for politics data cannot solve all of our problems so data cannot solve our problems because fundamentally it's another tool to help us make better decisions and using facts and using evidence to help inform our decisions will hopefully help us make better decisions and I think one of the dangers that we're going to face moving into a world where we're sensing cities from multiple vantage points excruciating levels of detail and then trying to make sense of that is that we'll fool ourselves into thinking that we're in control los datos no pueden ser verdad los datos no pueden explicar el factor humano los datos por sí solos nunca van a poder sustituir la intuición humana los datos no pueden saber de quién me voy a enamorar los datos son los que son son objetivos son medibles son cuantificables y eso precisamente dota de gran valor para el mercado para lo que es el capital sin embargo humanamente son bastante pobre y todo lo que hacemos no tiene una lógica hay un gran ejemplo con Google Maps si te fías de Google Maps para montar tus paseos siempre irás a los mismos sitios pero Google Maps lo que hace es coger lo que ya has hecho y te monta patrones en base a lo que ya has hecho con lo cual se basa en este principio de la repetición y de la rutina cuando nuestras vidas no se basan en la repetición y en la rutina y además nuestras decisiones no siempre son lógicas y racionales tenemos que darnos cuenta de que influye mucho cómo se recaba la información de que a veces los datos se recaban de manera medio engañosa con lo cual no hay que mirarlos como si nos fiáramos como si fueran dioses hay una máxima y es los datos no pueden darnos toda la verdad los datos pueden saber de quién me he enamorado antes pero no de quién voy a enamorarme es decir al final hay muchos trade-offs hay muchos equilibrios que tenemos que hacer y hay decisiones que deben ser políticas que son cualitativas y que están basadas en los valores y los deseos de la gente eventually the more data you gather the more the stronger the illusion that you can transcend the political and move to the numerical and move to the technocratic becomes I think we have to resist that temptation the more data you have the more politics you need I think that's the relationship that we have to understand that data structures do not develop they do not emerge according to their own logic they emerge according to the kind of simplifications made by political social and economic actors and we have to understand how those simplifications are made and we have to occasionally do something to change those simplifications right and to add complexity reinscribe complexity reinscribe the interest of people affected by those simplifications this should be simpler it should be simpler the first part was okay about the data yeah and I think the greatest mistake we can make is to precisely assume that we can actually leave the old messy noisy deliberative world of politics behind and focus on this clean data-driven supposedly macro-level view that we get from collecting more and more data I think that's the ultimate utopia and the ultimate conceit of quantification data-driven 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 Muchas veces más datos generan ruido, es decir, no necesitamos tantos datos, necesitamos los datos correctos. Y ahí me gustaría ver más análisis de datos basado en el problema y no basado en los datos. Data cannot be a substitute for going out to the streets and having good dialogue with people. Because the data itself will only be partial and it will measure, you will measure and you will get what you measure, what you're looking for. And you'll optimise what you measure. And that might not be the real thing. Data cannot be an answer. It can't even be part of the question as far as I'm concerned. In a sense, it is only a byproduct of asking questions, of trying to make sense. And so, as far as I'm concerned, data cannot in itself help us make any kind of decision that's useful. Data can have something to add, but it will be just a small part. Data cannot give meaning to life. You know, it can produce insight, it can produce value, but it can't lend meaning. I think we're very much going to be in a world where, by observing cities in excruciating detail, we're actually going to change the way they work. And so it's possible that the system may get weirder faster than we can understand it. Because every time we poke at it, we actually change what's happening. And, you know, it's possible that we'll actually understand less of what's going on than we do now. If we persist in the fallacy that everything can be quantified and characterized and every salient aspect of its existence in the world registered technically, I think we abrade most of the processes that certainly in my lifetime have produced the more meaningful emotions and have produced the more resonant and memorable states of being. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta fascinante conferencia. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Abreviamos la siguiente para poder entablar un debate. Sí, entonces, bueno, quien quiera participar, pues nada, el momento. Bueno, yo te felicito, o me felicito a mí por haber podido escuchar una conferencia en el jueves, que llevo muchos años escuchando conferencias y realmente o no aportan nada o no son nada divertidos, y se confunde, 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 pero ha sido terrorífica a mi modo de ver, con eso estoy descubriendo mi ignorancia en el tema de los datos. Yo soy historiador clásico, y los datos para mí es muy importante siempre, pero no desde el punto de vista que ahora lo manejamos. Y pese al mensaje último de optimismo que ha aportado este grupo de personas que no se ha visto primero en el tema de un modo que no se ha llevado a terror conmigo, y finalmente yo que produjo tu ideología, soy una persona que huyo de este estado que es entre la política y la economía no se ha llevado a la gana, pero al final, pese al mensaje, los datos van a escribir para que el poder político organice el mundo a su medida, con la condición de las empresas, con las que compramos o las que nos venden cosas, entonces, ¿hay más intenciones, hay intenciones en adelante de hacer algo más para poner las cosas en tu sitio y evitar que el manejo de los datos, los datos de tu maneja, se pregunten a la gente, y hay un interés y hay incluso, no sé, o ente o al menos un colectivo de personas que están trabajando con una ética. Sí, absolutamente, sí, esto es muy importante. Es muy difícil y siempre, cuando hablo de esto, intento encontrar el balance adecuado, entre es muy fácil caer en escenarios de terror absoluto apocalíptico, donde nos vemos como sujetos pasivos, mediados, que hacemos todo en función de decisiones invisibles, tomadas por gente que no sabemos quiénes son, y yo ahí es donde quiero situar, no un cierto optimismo, pero sí un cierto poner más en valor de que, al final, muchas, por ejemplo, de las capacidades, de las potencialidades que nos venden a partir de tecnologías data-driven, tienen más de marketing, en muchos casos, que de efectividad real, y que la gente es más escéptica, más crítica y, sobre todo, tiene más la capacidad de mediar las relaciones en algunos de esos contextos de forma que no son esos sujetos pasivos a la merced de fuerzas puras e invisibles. Creo que, por ejemplo, ahora mismo, en el actual debate de temas como la Smart City, que muestran los escenarios de ciudades armoniosas, donde todo funciona sin fricción y sin conflicto, optimizando lo que hacen. Bueno, este discurso, por un lado, es muy reciente y, por otro lado, está muerto, y está muy desacreditado, porque, de alguna manera, todos los actores que construyen la ciudad, y de manera más clara y activa, como asociaciones de vecinos, como grupos de interés, como activistas en la ciudad, se han posicionado muy fuertemente contra esta visión simplificadora de una especie de PACS tecnológica urbana que no, en absoluto, responde a la realidad de la experiencia de la ciudad, que es, por definición, un espacio de conflicto y de contraste y donde actores distintos queremos cosas distintas y ninguna tecnología va a solucionar eso de forma automática. Lo que sí es verdad es que creo que, por un lado, y eso sí es interesante, creo que quizá estamos cerrando un cierto ciclo de evaluación de la información cuantitativa por encima de todo, frente a otros parámetros y otros tipos de evaluación, y cada vez hay más, se pone más en solución a la idea de que un acercamiento puramente cuantitativo te vaya a dar las claves en muchísimos problemas y en mucho análisis. Y, por otro lado, esta noción, como digo, de que los datos no son necesarios, son contingentes, de que distintos datasets se generan en distintos contextos cada vez es más obvia y más evidente. Y creo que estamos también empezando a entender que hace falta habilitar determinados escenarios de diversidad, de toma de decisiones, hay incluso gente que ya empieza a hablar de slow data, es decir, de otra clase de acercamientos donde, por ejemplo, en las humanidades y en las ciencias sociales hay mucha fascinación con los datos de redes sociales, de actividad en redes sociales, porque de repente eran unos datasets muy fácilmente obtenibles con una cantidad de sujetos inmensos que previamente era muy difícil disponer. Bueno, cada vez más se está empezando a entender que también son datos de muy poca calidad, son de alguna manera fast food data, ¿sabes? Es decir, puedes hacer cosas de ellas porque es muy barato obtenerlos en grandes volúmenes, pero en términos reales a lo mejor son datos cuya utilidad está muy altamente restringida por la manera en la que se produce y por cómo están mediados por toda clase de sesgos, que creo que es una de las cosas más obvias y que primero aprendes, pero son más evidentes, que la manera en la que una tecnología mira a un fenómeno introduce tantos sesgos que no lo podemos confundir con la realidad de ese fenómeno. Sí, absolutamente. Y estas cosas están pasando todo el tiempo. Esa es una de las cosas más fuertes que se están teniendo que dirimir en la arena política. ¿Cuál es la capacidad sobre todo de automatizar decisiones que tienen impacto sobre personas reales a partir de principios que se han definido desde la eficiencia y la efectividad, pero que al final efectivamente son altamente políticos y están situados? Y la casuística, digamos, de víctimas de algoritmos empieza a ser importante. Pero, por ejemplo, ayer por la noche hablábamos, y yo lo creo así, aunque este tema en muchos debates y la mitad de mis amigos no piensa en lo que yo y tenemos grandes discusiones, la reciente sentencia a favor del derecho al olvido en el contexto de la Unión Europea es un triunfo en ese sentido, porque se ha determinado que si la manera en la que un algoritmo establece el ranking de resultados que afectan a una persona tiene una incidencia sobre su vida, debería de prevalecer el derecho de esa persona a poder intervenir en eso, que a la capacidad del servicio tecnológico de operar como opera, que hasta ahora ha sido la manera en la que hemos operado. Esta serie de experimentos de Facebook, por ejemplo, han generado un enorme debate en muchos ámbitos, donde de repente vemos que estamos entrando en un territorio altísimamente peligroso. Y hay muchas decisiones, creo que estamos saliendo quizás de una cierta etapa en que la automatización de decisiones a partir de algoritmos se toma cada vez con menos alegría, porque produce desviaciones y produce externalidades e impactos en muchísimos casos no deseables. Y que además algunos de ellos tienen una noción o tienen una dimensión ética que la gente percibe con tanta claridad que nos predispone de manera brutal contra esos servicios. Un caso reciente, por ejemplo, que es interesante, es cómo en Estados Unidos bancos que dan créditos para comprar coche a personas con ratings bajos de crédito, es decir, con riesgos de impagos, incorporan dispositivos telemáticos que en caso de que reciban o de que les devuelvan un pago, una letra de pago, desactivan el sistema de arrancado del coche, con lo cual, de la misma manera que te han cortado la electricidad o la luz, te pueden cortar el coche. Pero claro, esto puede pasar en condiciones muy extremas, puede pasar con dos niños pequeños a 100 kilómetros de casa y un día de excursión en el campo. Con lo cual, no puedes tomar esta decisión sin considerarte una serie de factores que no son predecibles y que están situados en otros ámbitos que automáticamente predisponen y generan una hostilidad a la misma idea de dejar de implantar estos tipos de procesos de tomas de decisiones como estas. En ese sentido, soy un poco optimista porque creo que esa tiranía de decisiones automatizadas, siempre además sobre esta lógica. Buena parte de la lógica Big Data es aquello que en el mercado financiero siempre se utiliza como una máxima que es que comportamientos pasados no implican comportamientos futuros. Igual que las ciencias sociales y la estadística es muy importante, esta máxima de correlación no implica causa, pues la mala ciencia del Big Data transforma la correlación en causa y transforma los acontecimientos pasados en predicciones de acontecimientos futuros. Y hay muchísimos ámbitos donde esto es un fracaso y no funciona así. Supongo que muchos conocéis el ejemplo famoso de Google Flu Trends, de cómo Google y un grupo de Google quieren predecir las explosiones de gripe en función de cómo la gente busca términos de búsqueda en Google de los síntomas de la gripe y obtuvieron distintos éxitos en este sentido. La versión más publicitaria era que sus resultados correlacionaban con los del Centro de Control de Enfermedades, que son quienes generan los datos oficiales donde hay un brote de gripe, pero con dos semanas de antelación. Es decir, que a través de los resultados de búsqueda en Google de gripe, remedios o gripe, síntomas, etcétera, obtenían los mismos datos aproximadamente dos semanas antes que se recogían en los hospitales cuando iba la gente. El problema era que cuando había un brote de gripe importante, esto acababa teniendo un impacto en los medios y cuando tenía un impacto en los medios, esto acababa entrando en el proceso por el que se medía esos resultados, con lo cual, en un caso claro de que el fenómeno observado modificaba la medición del fenómeno, acababa elevando y desviando los datos, con lo cual al final tenías una apreciación mucho mayor de la real. Es decir, este es un impacto en el que que la gente hable de un tema acaba influyendo a cómo se mide el impacto de ese tema. Con lo cual, algunos de estos primeros ejercicios, de alguna manera, están perdiendo validez o están desacreditando. Por ejemplo, saboteo. Esto quiere decir que cada vez que te pidan tus datos públicos, tus datos personales para lo que sea, nunca des tus datos reales. Yo conozco gente, por ejemplo, que lo que hace, que es interesante, es cuando tienes que dar tus datos al banco, a la suscripción de una revista, a un servicio, pues cada vez los escribes de manera distinta, a veces con inicial, a veces con punto, a veces de otra forma y, sí, parece que esto es muy loco, pero es que hay gente que está muy loca. El objetivo es, básicamente, que cuando tú recibas información no solicitada a partir de uno de estos datos personales, puedas saber de dónde han venido esos datos, quién ha sido quien ha vendido tus datos, quién ha acabado en otras manos, quién ha acabado llegándote por otra parte. Es un ejemplo de sabotaje, ¿no? Y hay muchas estrategias de sabotaje a la hora de ceder tus datos, pero luego el más importante tiene que ver con no utilizar muchos de los servicios que usamos cotidianamente, es muy pesado y ninguno lo hacemos, y sustituirlos por otros, porque son más seguros, porque están cifrados. El señor Edward Snowden dice que no uséis Dropbox, porque nada de lo que ha dicho, pero hay, y bueno, por supuesto, de Gmail o de Google Docs ni hablamos. Entonces, hay muchos servicios análogos que proporcionan mayores niveles de seguridad y de encriptación a las transacciones de datos que realizas en esos ámbitos. Por ahí había... Por ahí había... Sí. 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 Dos cosas. Una es que a mí me da miedo transmitir la idea de que todo lo que se puede hacer de estas metodologías, de estas prácticas, es inherentemente perverso. Porque la realidad es que no lo es. Hay muchos procesos de optimización que son muy deseables. He puesto un ejemplo empezando con las redes de bicicletas públicas. Las redes de bicicletas públicas eran imposibles en un sistema de gestión de datos y yo creo que son una incorporación en el tejido de la ciudad súper positiva porque transforma nuestra relación con el acto de transportarnos y sacan CO2 de la calzada y muchas cosas. El problema es efectivamente ese, de qué externalidad eso genera y de qué manera nos situamos ante ellos. Pero respecto a lo que dices, creo que hay un tema muy interesante que es que muchas de estas arquitecturas se articulan en función a nociones de eficiencia que no son neutrales. Y hay otras alternativas a esas nociones de eficiencia que pueden poner otros valores en el centro. Es decir, en vez de aquello que puedes deducir porque conductamientos pasados o de otros usuarios te lleva a ese paso, puede haber principios que tienen más que ver, por ejemplo, con nociones como la de serendipia, de hallazgos felices, de no darte lo que quieres sino precisamente darte lo que no esperas encontrar. Y hay gente trabajando en ese sentido, gente trabajando en el sentido de intentar desarrollar arquitecturas de sistemas de interacción donde en vez de tener, por ejemplo, a través del GPS la ruta más corta o la ruta más rápida, pues elegir la ruta por la que no has ido nunca porque te muestra espacios que no conoces y que pueden ser de hecho una sorpresa para ti. Creo que en algunas de esas arquitecturas hay cosas interesantes. Luego hay otros sistemas que están absolutamente basados en la contribución de los usuarios que yo creo que son interesantes. Yo, por ejemplo, soy un adicto a Foursquare, es una herramienta que conocéis muchos. Foursquare es básicamente un sistema de cualificación de locales en la ciudad, sobre todo restaurantes y bares. A mí Foursquare me gusta mucho no tanto por la noción de dime cuál es el restaurante japonés más bueno que hay cerca de donde estoy, sino por los miles de historias personales que atesora. Es una especie de herramienta de condensación de narrativas colectivas y de ver un punto en el espacio desde múltiples puntos de vista. Entonces, yo leo los comentarios de Foursquare con fascinación, no porque me los crea, intento no creérmelos, sino por ver cuál ha sido la experiencia previa de gente de habitar un espacio en un momento determinado en una circunstancia muy parecida a la que lo estoy habitando yo. Creo que en algunos de estos sistemas de agregación de datos en contribución por usuarios hay alternativas muy interesantes. Y bueno, hay todo un campo que tiene que ver con esto, con la idea de que la capacidad de agregar contribuciones de múltiples usuarios pueden generar sistemas de participación con potencialidad democrática, con muchos otros ámbitos de intervención en la realidad. Hay un territorio del que hemos estado hablando recientemente mucho Antonio y yo, que es la ciencia ciudadana. No tenemos visiones complementarias, a veces no exactamente cercanas, pero es un ejemplo de donde muchos ciudadanos se pueden coordinar para recoger datos como alternativa a los que nos proporcionan vías oficiales o vías privadas. Entonces, creo que algunas de esas articulaciones ofrecen muchas potencialidades y posibilidades. ¿Antonio? Ah, perdón. Bueno, ahora vamos por ahí. Bueno, gracias por tu presentación. Me pareció, por lo tanto, un poco ludita. Joder, ludita. Aquí se pone uno así y ya es ludita. Ludita es un poco desversivo, ¿no? Yo no soy el único que ha sentido lo mismo, tú no tomaste la palabra. Ojo, tengo una mala mañana, pero creo que hay gente en esta habitación que si pensaran que yo soy ludita ya sería como el fin del mundo. Yo sé que no eres, pero has sonado, ¿no? Sí. Entonces, es preocupante. Es preocupante esto, sí. A veces pueda sonar ludita y entonces quería abundar en esa sensación de que estaríamos, según una interpretación que se ha acercado a la palabra, estaríamos perseguidos, dominados, controlados por los datos y no hay ninguna manera de escaparnos a ese control y, por otro lado, es inquietante que la única manera que nos ha propuesto... Perdón, una precisión. Yo no he dicho que no hay ninguna manera de escaparnos a nuestro control. Yo creo que hay múltiples maneras y que la primera es, de hecho, es el escepticismo. Aparte del anonimato, hay gente que está luchando para crear una cultura del anonimato que necesitaríamos para ser uno. Te quería preguntar ahora a continuación cómo podemos luchar. Yo creo que el problema es que ahora mismo... ¿Por qué queremos estar en la red? No, no, por supuesto que queremos estar en la red. De hecho, quien entienda que la alternativa a esto es cerrar escotillas y protegerse y bajar la cabeza, creo que es un error absoluto. Yo creo que es más una cuestión de... Creo que, por ejemplo, hay unos niveles de incredulidad muy sanos donde reconoces que el porcentaje del discurso que se te está vendiendo básicamente es marketing y, por lo tanto, no está basado en la capacidad real. Ya digo, a mí el ejemplo de Smart City me interesa porque esa visión tecnocrática de eficiencia se ha desmoronado a pedazos en menos de cinco años y no por una oposición militante superactiva, sino porque es que es humo, no da los resultados que promete y, como no los da, la gente no los compra y, como no los compra, digamos que devalúa muy rápidamente las decisiones que se quieren ascribir a ellas. O sea, yo no creo que hoy en día haya ningún alcalde en España que pueda vender con mucho éxito a sus ciudadanos, que nuestra ciudad es superinteligente sin que se lo tomen a chiste. Porque es que, en fin, digamos que los niveles de problemas de gobernanza que tenemos ni de Santander, que es una ciudad que ha invertido mucho en este ámbito, o a Barcelona, donde la lucha contra el enbarcí se ha convertido en una de las luchas más militantes desde base, o hasta Zaragoza, que fue una de las primeras ciudades en España que empezó, de alguna manera, a invertir en estos ámbitos. Luego, fíjate, de las críticas que se hicieron a la exposición, a mí hubo una crítica que me pareció buenísima y que la supercompartí de Banda de la Nuece en el País, que venía a decir que una cosa que faltaba a la exposición, y es lo mejor que puedes hacer cuando una crítica te convence de algo que tú ves y dices, es absolutamente cierto, es la capacidad subversiva del humor y de la irreverencia y de al final no creerte muchas de estas cosas para desactivar su potencial terrorífico, y es verdad, es estrictamente así, es decir, muchas de estas tecnologías infieren un terror por nuestra capacidad, son como nuevos iconos de alguna manera, o sea, tienen esa capacidad de los religiosos de infundirte terror y respeto en la medida en lo que tú creas en ellos. O sea, que creo que hay una cierta capacidad de desmontar y desactivar muchas de esas actitudes desde la conciencia de que hay una parte muy grande de esos discursos que son humos, que prometen resultados que no son reales. Lo he dicho, a ver, iba a poner un ejemplo, este ejemplo era malo, no lo voy a poner, quiero decir, quería hablar del fútbol otra vez, pero además yo sé muy poco de fútbol, o sea que tampoco quiero hacer aseveraciones que no puedo hacer. Pero, por ejemplo, el caso de Netflix y House of Cards me parece interesante, porque el que se tomaran esa decisión a partir de una serie de conjuntos de datos no quiere decir que fueran el único factor ni que fueran el factor suficiente, porque ha quedado bastante probado que, como se dice en la industria del cine, al final nadie sabe nada, no hay ninguna clase, al final, de metodologías o entiendes precisas que te permite determinar que un producto va a tener éxito o no lo va a tener. La industria de la música pop lleva décadas buscando el algoritmo que defina la melodía perfecta, y al final la melodía perfecta surge por una serie de factores que en buena medida son muy situados culturalmente en el momento. Y luego yo estoy pensando, bueno, y si existiera a lo mejor tampoco era malo, ¿no? O sea, o no lo sé. Bueno, da igual. Quiero decir que creo que es de esa irreverencia y de esa distancia donde vemos que hay muchas de esas cosas. Pero luego también yo paso del ciberutopianismo al ludismo con mucha facilidad, porque sí me enerva y me da rabia, en muchos ámbitos, por ejemplo, activistas, la absoluta desconfianza automática y el absoluto condenamiento de cualquier tecnología mediada como forma para agregar deseos y voluntades de los ciudadanos y para mediarlos, que parece básicamente dejarle todo el terreno de juego al enemigo, cosa tácticamente muy poco inteligente. Es decir, creo que hemos visto bastantes ejemplos sobre cómo se puede construir participación, se puede construir mediación colectiva, se puede construir nuevos espacios comunes a partir de esta capacidad de contribuir en procesos. Los datasets comunes, herramientas como OpenStreetMap, por ejemplo, muestran escenarios súper interesantes, porque sobre todo son capaces de ofrecer alternativas a los escenarios de rentabilidad y de explotación comercial que acaban muchas veces mediando las herramientas de las que disponemos en el mundo. Este ejemplo, no sé si lo conocéis o no, OpenStreetMap básicamente es un servicio de información geográfica que se ofrece como alternativa a los servicios comerciales, como Google Maps, etc. Casi todos los servicios de información geográfica están en manos de empresas que mapean el mundo y por mapear el mundo obviamente tienen beneficios. Y Google Street Map es un proyecto que a lo largo de los últimos 10 años ha coordenado a literalmente cientos de miles de voluntarios que echándose un GPS al bolsillo, caminan por la calle, de todo el mundo iban mapeando sus partes del mundo para poder generar un gran conjunto de datos de información geográfica, libres, abiertos, de alta calidad y disponibles para aplicaciones que no se ven en explotación comercial. Entonces, un caso interesante es cómo en catástrofes naturales las agencias de desarrollo que han ido a acudir a estos escenarios han usado los datos de OpenStreetMap para poder prestar servicio porque en muchos casos tenían lugar en sitios donde no había un interés comercial de rentabilidad para proporcionar datos geográficos de alta calidad sobre esas zonas. Como en el caso del estudio clásico fue en Haití después del terremoto que asoló al país. A mí este me parece un ejemplo muy importante de cómo en un momento determinado la capacidad de coordinar la producción colectiva de datos y agregarlos puede generar recursos comunes de tanta calidad como aquellos que se han generado en función de o con parámetros de explotación comercial. Otro ámbito tremendamente interesante y también polémico es el ámbito de la salud. Es el ámbito de cómo los datos sanitarios pueden potencialmente también generar un bien compartido pero a la vez también vienen con su lista de infinita de riesgos con lo cual siempre estamos un poco igual. Gracias. 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 Exacto. Yo, en cualquier caso, es que sí creo y sí me parece que es importante reconocer lo que supone este territorio como una crisis contemporánea y como una brecha. A lo mejor ha sonado muy ludita, pero quizás estoy un poco condicionado porque Chelsea Manning está en la cárcel probablemente a perpetuidad por haber contribuido a filtrar unos datos con unas implicaciones geopolíticas esenciales. Julian Assange está encerrado en una embajada en Londres sin fin cercano por haber contribuido a mostrar determinado nivel de realidad. Edward Snowden está de momento en asilo en Moscú y no se sabe durante cuánto tiempo. Es decir, hay una auténtica crisis geopolítica alrededor de la realidad de cómo se generan y se intervienen y se producen grandes conjuntos de datos que tienen unas implicaciones muy directas sobre nuestra vida. Entonces, para mí es una otra guerra fría de alguna manera. Es un conflicto abierto que está sangrando por todos los costados y que no es un tema menor. Entonces, quizás de ahí viene un cierto catastrofismo, pero básicamente esa implicación de la confianza que tenemos puesta en toda una serie de herramientas que consideramos como emancipación y de repente resulta que no solamente, quizás no solo son de emancipación, sino que son elementos de la maquinaria de control más grande que ha desarrollado la humanidad en su historia, pues es que no es un tema menor. Es decir, creo que muchas de estas cuestiones nos podemos distanciar de ellas y relativizarlas, pero hay otras cuestiones que son difíciles de relativizar. Y es difícilmente relativizable esta capacidad, como digo, de quizás un futuro no demasiado lejano y real en el que una orden judicial pueda pedir la intervención de un aparato que registra el pulso que lleva una persona todos los días. Y no es un escenario, como digo, de ciencia ficción, no es Minority Report, no estamos hablando en 30 años. Las piezas tecnológicas están ahí y lo más problemático es que hemos visto que la voluntad política está ahí. Ah, bueno, yo quería, a mí me ha encantado la conferencia y, sencillamente, quería, ya, comentar, a la primera vez que me había hablado de alguna cosa, ¿no? La que decía, bueno, en realidad, pensar todo esto no es tan distinto de ser 2001, ¿no? Engañar a Javi, ¿no? Conseguir engañar a Javi y salir, o sea, por tanto, como tú, la mentira, al final sería, no voy a una de nuestras grandes armas, ¿no? Conseguir para no caer, bueno, en la distopía. Y, aparte, creo que estamos llegando a una distancia, porque la verdad es que estamos en la distancia, ¿no? Sí. O sea, lo que... Pero me parecía que... O sea, este es totalmente de acuerdo con lo que decía en este momento. Realmente, es una cosa importante que tenemos que hacer en la escucha, pero creo que también, digamos, a lo mejor, desde que, relatividad desde este punto de vista. O sea, creer que... que, ¿qué tal lo problemático es que la gente debería tener esa persona confiante esa creencia, como se creyó en el siglo final, en el último año, en el XX, en la ciencia. Totalmente. La ciencia nos lo solucionaba a todos, la física teórica nos acababa de votar a la realidad, ya podíamos sustituir cualquier otra cosa, y de repente ahora, la física política no tiene que decir que la realidad no es lo que nosotros. De modo que, de nuevo, estamos frente a cosas imposibles, como decía, no lo sabemos todos, pues simplemente tampoco lo puedo encontrar a todos. Y, sin embargo, creo que, efectivamente, si nos dejamos llevar por la distopía, o sea, vamos a... también a hacer el juego, ¿no? O sea, es como no permitir... Voy a intentar que en vez de que me usen usar, usar en el sentido positivo también, ¿no? La vez viendo esta ventana de... O sea, es como lo de... Eh, yo no quiero tener teléfono móvil porque teléfono móvil porque me he encontrado así que... Pero, en un determinado día, si el teléfono móvil empieza a salvar vidas, te quedas en el sentido. Entonces, es como esa sensación de decir que, como pasa con casi todo en el mundo, todo lo que es un potencial daño enorme o un defecto enorme ejercido de otra manera es una realidad. Es una realidad, ¿no? Entonces, que a lo mejor esa sensación, ¿no? Que... Yo, desde luego, lo que no me vais a oír decir nunca y no te voy a decir es que una tecnología es buena o mala, porque eso es una visión bastante superada. Hubo una época en lo que yo te di a pensar, que creo que era una manera más útil de acercarnos, es que en la implementación de cualquier tecnología que intentaras pensar quién gana y quién pierde. Pero también es verdad que hay tecnologías donde el que gane y el que pierde no es siempre el mismo. O que... O que en distintos contextos puede ganar uno y puede perder otro. Pero, en cualquier caso, yo, desde luego, por lo que no estoy abogando ni abogaría en ningún momento, es por un... pensar que se puede desandar algunos caminos andados de manera fácil. Cada nuevo agente cambia la relación de los actores en el mundo y ya es muy difícil volver a un paso atrás. Lo que pasa es que, ya digo, lo que sí creo que es preocupante es cuando la distancia que hay, y esto sí me interesa, entre la representación del mundo y la manera en la que unos agentes ejercen, en realidad, la forma que este mundo toma. Y yo creo que ahora esto se está cortando, pero en la última década ha habido un momento en que la percepción colectiva de la gente sobre cómo se ejecutan las decisiones y cómo estas se ejecutaban estaba bastante más distante y esto, y la presencia de estos actores invisibles que están ahí pero que modifican y que afectan aspectos de nuestra experiencia cotidiana sin que nos lo estén anunciando en los que estamos viendo. Y creo que buena parte del trabajo en los últimos 10 años ha tenido que ver casi con mapear, con palpar este territorio para intentar identificando agentes en él. Bueno, yo he dicho a hablar que me gustó mucho porque no era ni tecnofímica ni tecnofóbica sino para mí era tecnorialista. Lo que buscaba de alguna manera era desvelar digamos que los condicionantes de materiales sociales de los hombros políticos que están incípicos y que cada muchas tecnologías nos identificamos a diario y sencillamente no los vemos cuando están muy visibles. O sea, descubrir esa temporal es impuesta a neutralidad de las comunidades que son tremendamente sociales y que son tremendamente interesantes. Porque de alguna manera lleva descaje a origen descaje a origen digamos esos elementos y haciendo ese proceso que hace descommodar a todos los agentes a los usuarios a los usuarios y eso creo que es tremendamente interesante. Digamos sí que es cierto que cuando hablas de lo bueno o de lo malo realmente las emociones sí pero en la instancia justa es la que nos permite de alguna manera que cuando Facebook y la comunidad se volvió en contra y eso provocó que no se ajusta las comunidades de y como Facebook como en este caso no, no básicamente has definido lo que a mí me interesa y que creo que puedo contribuir un poco e intentar hacer más visible a alguna de las gentes en juego y ver las interacciones entre ellos o hay que ser más listo de lo que yo soy para intentar entender las implicaciones de eso a un nivel profundo pero sí nos queda tiempo nos queda tiempo esto es abrir otro es como que cierro este aquí no te abro otro porque 10 minutillos con 10 minutos nos conformamos y con la última pregunta que ya que estoy aquí también la quiero hacer que estoy aquí apuntando cosas así que bueno sí es que abres una caja de Pandora porque además Antonio sabe mucho más que yo de este tema o sea sí hay como la noción que creo que tiene algo de romántico de que pasa algo cuando pasamos de ser consumidores pasivos de datos o nosotros mismos somos datos en circulación es un tema al que no he hablado mucho la explotación comercial de nuestros datos personales que ya son una materia también en el mundo con la que se comercia igual que con el maíz o con el acero pero y entonces hay esta idea muy seductora de que podemos cambiar ese paradigma siendo nosotros productores activos de esos datos y hay determinadas iniciativas donde se invita a los ciudadanos a formar parte de ello es verdad que muchas veces Antonio habla mucho sobre esto los ciudadanos hay más que agentes productores críticos son como no sé si cobayas o en cualquier caso son parte del experimento que otros han designado y de las preguntas que otros han hecho no ellos y que pueden además estar desprovistos de las cosas que les permitan llevar hacia su dirección pero en cualquier caso sí creo que a medida que tenemos un cierto mayor grado de reconocimiento de cómo se conectan las piezas dentro de las que somos agentes y tenemos al menos la capacidad para entender que nosotros podemos plantear desde ellos hipotéticas líneas de indagación temas clásicos como el de la estación la calidad de medición del aire puedes ver una evolución desde cuando la gente ignoraba que esto se medía a cuando la gente empezaba a reconocer que se medía y a identificar las cajas grises que se reparten por la ciudad el otro día me hemos hecho mucha atención tengo la foto porque la enseñaría de una estación de medición de calidad del aire en Barcelona que estaba pintada de colores diciendo aquí medimos la calidad del aire y que respiras que es un desarrollo yo creo que relativamente reciente porque por definición esas cajas grises que llenan la ciudad son grises para que se las vea lo menos posible y son grises no blancas o negras porque gris es la manera de verlas lo menos posible y es literal están hechas así por eso con lo cual ahí había una transición que me parecía interesante a luego la narrativa un poco utópica de en vez de que lo mida la administración los ciudadanos pueden construirse una estación de medición de calidad del aire que tienen en su balcón y recoger los datos e interpretar los datos y aplicar en función de esos datos decisiones que vayan desde decidir cambiarse de barrio hasta sobre todo apelar o discutir la calidad del aire a las propias autoridades en todas estas cadenas hay muchos supuestos y hay un montón de buena voluntad y de wishful thinking creo ¿sabes? es decir esa narrativa utópica donde un montón de ciudadanos serán agentes críticos capaces de desafiar la autoridad porque ellos pueden tomar sus propias mediciones a partir de y sacar consecuencias tiene muchos saltos de fe y políticamente no está tan claramente construida pero si es verdad que hay determinados ámbitos donde creo que hay al menos hay una potencialidad y en ello estamos creo que es mucho unos discursos de ahora de reorganizar la relación entre las distintas piezas y de distintos agentes que toman decisiones a ese lado y si ha habido casos donde los ciudadanos han creado grandes frentes de oposición política frente a la calidad del aire pero claro en Pekín donde la calidad del aire es tan mala que no puede salir a la calle literalmente a dar dos pasos donde los niveles están 15 veces por encima de los niveles recomendados para la salud y donde esta cuestión ya no es invisible es absolutamente visible porque es que prácticamente la tocas en el aire con lo cual tampoco no sé no quiero exagerar la capacidad de agencia política de alguna de estas cosas frente a métodos más tradicionales no lo sé estoy súper ludita un desastre un desastre ves por eso a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde estaría mucho más optimista bueno yo siendo he acabado contento porque siendo contable me estoy dando cuenta que poco a poco mi disciplina va a tener más y más importancia al final no sé cuantificar pensaba que no pero al final acabaré volviendo a la ortodoxia me han surgido tantas preguntas alguna no sé casi te las formulo de manera retórica como ¿cuánto es necesario leer de un libro para decir que lo hemos leído o escuchar de una canción para decir que la hemos leído? esto yo siempre me lo he preguntado sobre todo con los libros porque yo soy un enfermo completista tengo la sensación de que si no he acabado la última página no me he leído ese libro y es horrible es una ficción tremenda bueno mi pregunta al final casi va más por la parte no sé cultural ha hablado antes del tema del del quantified self de la autocuantificación y de las las tradiciones un poco que que confluyen en esta idea ¿cuáles son para ti? o sea ¿de dónde proviene? ¿qué sueño es este el de medirnos? ¿de dónde proviene esta? hay una tradición histórica de la performance que tiene mucho que ver con esto en el mundo del arte donde la medición sistemática de la realidad se convierte en una manera de reflejar al sujeto en el mundo y hay muchísimos artistas desde los 40 50 y sobre todo los 60 que han trabajado en lógica de este tipo ¿no? de tomar una foto todos los días de medir todos los días una medición etcétera y de hecho a mí una cosa que me fascina de la cuantificación es que hay muchos proyectos de autocuantificación que el mismo o sea exacto tomar notas de todos los pasos que das al día que en 1968 hubiera sido un proyecto artístico y hoy son un producto comercial o sea hay una recontextualización de la práctica evidentemente por razones distintas y además ya sabemos que el arte hoy sobre todo es contexto con lo cual cambiar el contexto significa cambiarlo todo pero en el mundo de la cuantificación de la autocuantificación si hay como esa especie de línea de continuidad que a mí me resulta especialmente fascinante y tiene mucho que ver también con ciertas tradiciones de situar al sujeto en el mundo como un experimento quizá el caso más famoso es el de para mí uno de mis mitos es Book Mr. Fuller el diseñador y padre de muchísimas metodologías y muchos ámbitos de conocimiento en los 60 que se dice que su vida es la vida más fuertemente documentada de la historia porque mantuvo un registro cada 15 minutos de todo que hacía al día durante 40 años y lo hacía porque él tomó la decisión de entender su vida como un experimento y ahí había una cosa también interesante de cómo ese cuaderno de bitácora de investigación entendido desde el individuo se convertía en una actitud frente al mundo yo es que cuando lo comentabas he pensado por ejemplo el tema este del Walden de Turó o Hussmann la idea esta del que se retira del mundo para analizar y experimentar y veía esa tradición justamente quizás es la que bueno pues no sé si yo creo que quizás ya no ha llegado el momento de presentar la jornada muchas gracias José Luis muchas gracias a vosotros un placer aplausos 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 Gracias.